Este equipo, para que os hagáis la idea, es uno de los mejores equipos del momento, ¿vale? Es un equipo creado por un jugador japonés que está jugando actualmente en la selección japonesa, ¿vale? Y ha quedado top 10 en la ladder, ¿vale? ¿Vale? Va que cojones, va a ser de los mejores del momento. The Chick, mira. No es de los mejores del momento, te lo demuestro. No pasa nada. Aquí puedes tener, puedes ver, Chimo Blanche, el equipo, ¿vale? Es una recreación de este equipo japonés, ¿vale? Y como podéis ver, quedó top 10 de la ladder. Pero bueno, una vez más, Chimo Blanche, pues nada, queda otro día más retratado. Bueno, como Chimo ha quedado retratado, os sigo explicando este equipo porque es un muy buen equipo, ¿vale? Este equipo es una variación del equipo japonés que os he enseñado hace nada, ¿vale? Es un Dragonite Pao con Dragonite Banded con Aqua Jet. No tenemos Aerial Ace, pero tenemos Pataleta, Velocidad Extrema y Enfado, ¿vale? Es un set estándar de Dragonite con fuerza mental para que no nos intimiden nunca. Banda Focus con Pao con Pirueta Alada, ¿vale? Pirueta Alada en Chen Pao me parece actualmente una muy buena opción. Vosotros os preguntaréis, oye Alex, tú siempre has predicado que Chuzos es mejor. El Pao con Pirueta Alada, ¿vale? Creo que es muy, muy consistente ahora mismo en el meta porque hay muchos terrains. Y ahora vosotros me preguntaréis, oye Alex, hay muchos terrains y tú tienes terrain en tu propio equipo. ¿Por qué realmente llevas Pirueta Alada en lugar de Chuzos? Pues la respuesta es fácil, ¿vale? Es un equipo que al final tú pretendes habilitar lo máximo posible a Dragonite. Dragonite tiene que estar siempre cómodo en pista, pudiendo tirar velocidad extrema o a Cochet. Por eso estoy mencionando que el Pirueta Alada, como queremos habilitar tanto a Dragonite, creo que es más consistente que Chuzos en este equipo. Bueno, aparte, ya no hay tanto uso de casco dentado, ¿vale? Casco dentado no se está viendo tanto en Among Us. Se está viendo cada vez más el Among Us con Vaya Cidra. Por lo tanto, nos gusta mucho actualmente el Pirueta Alada. Aparte, no falla nunca. O sea que ya eso es un hándicat importante. El Riabum con Semilla Milagro lo tenemos para hacer daño. El daño es súper importante en este Ria. Tenemos a Pao al lado. Woodhammer con Tera Planta y Pao al lado pega como un demonio. Ah, no he explicado el Haze con Pao, perdonadme. El Haze con Pao es básicamente porque hay mucho Setup, hay Dondozo y hay mucho Landorus, ¿vale? Es un equipo donde tienes cuatro Pokémon físicos. A Dragonite no le intimidas, pero a los demás sí. Ahí el Niebla te viene genial, ¿vale? Estará este equipo para subs. Quedan tres subs. O sea que sí, va a estar para subs. Y en cuanto lleguemos a 25, dejo el documento, ¿vale? El Heatran. AV. Creo que AV Heatran es súper bueno en este meta. Con Tera Feiri. Es un Heatran que creo que la gente está durmiendo. Creo que es un Poké actualmente muy bueno. Y lo dicho, la cobertura de Acero es una de las coberturas que a día de hoy menos existe en el formato. Y cada vez se van a ver más y más Pokémon con Tera tipo de Hada. Entonces el Focor Esplendor viene genial. El Terra Explosión nos permite pegar a Urshifu, ¿vale? Cada vez hay más Tera Dragón enemigo. Puedes ver un Dondozo con Tera Dragón, un Goldengo con Tera Dragón. Cada vez hay más Pokémon con Tera Dragones. Y esa es la realidad. Entonces el Terra Explosión de Heatran nos viene de locos. Y Tierra Viva Onda Ignea. Cobertura, ¿vale? Por excelencia. Creo que hay que llevarlo sí o sí. Yo por lo menos soy fan de Tierra Viva Onda Ignea. Flutter. Este Flutter tiene a Icy Wind con Shadow, Moonblast, Dazzling Gleam. Y la gente me preguntará, ¿por qué Icy Wind, Alex? Icy Wind en Specs, ¿qué sentido tiene? Icy Wind en Specs literalmente puede matar al Andorus. ¿Vale? Esto es muy importante. Icy Wind permite también posicionar muchas veces bien a Hitran, a Ogre Pong y a Dragonite. Que me parece muy relevante eso también. Bola Sombra, Fuerza Lunar, Brillo Mágico. Pues son los movimientos por excelencia que debe llevar sí o sí un Flutter Specs. ¿Vale? Ogre Pong, Tera Agua, Selluelo, Garroteliana, Hasta Arenaje, Barrera Espinosa. ¿Vale? Para mi gusto, Hasta Arenaje es más consistente que Woodhammer. Woodhammer realmente te da un par de kills extra. Como a Flutter y a poca cosa más. A Urshifu también. Pero lo dicho, yo prefiero personalmente hasta Arenaje. He visto también PowerWeep que mencionan por el chat. Lo he visto. Y PowerWeep no me parece nada malo tampoco. Pero está el downside, ¿no? De poder fallar. Así que no os va a gustar este equipito. Hostia, todo. ¿Qué es eso? En España comes y tanto. Hostia, ¿y ese caballo feo? ¿Qué es? Es bien feo, ¿eh? Dios santo. Nada, es Glastier, pero es bien tocahuevos, ¿eh? No, es que a estos Jeter no les he conocido. Este es de la anterior generación. Claro. Es un caballito. Está bien. No está mal. Yo soy el Atam. Saludos desde Nicaragua. Alex, saludito. Guapo. Digo 20 euros, no me como ni a la Manoli. Me cago en Dios, tío. ¿Con qué? Que el otro día estabas ahí con Josefina en la esquina y no veas lo que te estabas diciendo. Creo que esto es Hitran. Y FakeC... Bueno, no. Sí, en realidad Hitran Protect es la play que más me gusta. Grande, CPGame. ¿Cómo te da todo, tío? Este chaval es de Chile también. Que ahora es verte jugar un equipo sin jugar al Ferropalmas. La verdad que sí. Pero es goth, es goth este team. ¿Cómo abrirle con esta compa? Linde di Armarush. Pau... Pau Hitran. Muchas gracias, CPGame. Hitran, vale. Vale, está bien. Sí, está muy gordo el Glastier de Infinray. Pero vamos, yo no soy muy fan de este Pokémon. Me parece bien malo. Vale. Ahora, yo tengo que tirar Terafairy aquí. Y tengo que presionar a este. Fog Resplandor a este bicho y Mazazo a este bicho. O sea, quiero quitarme siempre al Glastier. Porque o Gerpon, Hitran se hacen a su Hitran y a su Ninetales. Haces Tera Hitran, siempre hago Tera Hitran. Y le tiro Flash Cannon Mazazo. Sí, pero yo creo que me lo vuelo, ¿eh? Yo creo que me lo vuelo al Glastier, gente. ¿Qué pasa? Vaya, es que no puedo cenar. ¿No has cenado? No puedo cenar. Porque tengo mañana... Ah, tienes... Es verdad. San Luis, muchas gracias. Y he visto que tengo que estar de 8 a 12 horas sin comer. Sí. O sea, que no puedo comer ya nada desde hace un buen rato. Pues no comas, cielo. ¿Y ahora qué? Que está feo, tenías que haber comido antes. Ya. Te lo tenía recordado. Sí, es que... Muchas gracias a San Luis y Miquel Gond. De lacasitos. Tenía lacasitos, el yogur. Y me he comido los lacasitos. Esos yogures están... Y no me he comido el yogur. Esos yogures están que te cagas, ¿eh? Pues me he comido los lacasitos y el yogur, no. Es a V, fuck. Voy a ir a por agua. Va a ser papi, Alex. La madre que te parió última vez que me dices eso. Última vez. Esas cosas no se decían. No, 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 no. De todo menos eso. Literal. Literal, cabrón. Muchas gracias, Miquel Gond. Ha regalado tres subs hoy, creo. Muchas gracias. Y San Luis, bienvenidísimo, guapo. Vale. La verdad que la luta ha pegado como un puto camión. Gente, no bromeen con papi Alex. Papi Alex. O sea, no bromeéis con eso, gente. Es literalmente algo que no quiero que jura. Hola, guay de este. Papuchi Alex. Quiero pegar un tío. Papuchi Alex. Quercus, muchas gracias, tío. Cinco meses de búchara de guapo. Imagínate que aparezco nueve meses y luego aparezco después de esos nueve meses. No sigas. Monigato. No sigas. Así de... Bueno, un poco más grande, ¿no? Así de grande. Y te digo, Tapuchi Alex. Y te lo doy. Qué ansiedad me acabo de dar ahora mismo. Que tengo 24 años, gente. 24. Mira, te quedas embarazada y literalmente me tiro por un barranco. Me cago en Dios. Qué puto miedo. Tengo para Tatus, pero no para Sub, solo para Brian. Muchas gracias, Kirkus, tío. No, no, no. No hay que bromear. No, no, no. Me da algo, eh. Tener hijos es para gente que tiene dinero y que quiere tener hijos. Literal. Literal. Alguien tiene ese gráfico y con Chutus era suficiente. Truers. Pero juegas a los Pokémon, Alex está safe. Estoy safe. You are right. You are right. Es mi prima, es mi prima. Soy tu prima. Me voy a aportar algo, sí. Un par de Lucky Strikes. Como diría Peter Griffin, ¿y por qué no la tiras a ella? No, cabrón. Oye, qué feo, ¿no? Eso está feo, eso está feo. Ese fue feo, Roski. Estaba bromeando, pero tampoco el otro extremo. ¿Por qué no estoy embarazada? ¿Pero por qué tienes que dar explicaciones de eso? O sea, ¿en qué punto? Me voy, que quiero el agua, joderme, muy bien. En serio, ¿por qué hay cuatro vasos aquí? Es mi culpa. Buen material para YouTube, gente. La madre que parió. La madre que parió a Diego. Esto se ha ido a las manos, literal. Oye, gracias a las 26 personas que han aportado. Ha aportado 10 subs. El cabrón de Deriyoko está enfermo. Está enfermo. Y Gon también ha ayudado, Mikel Gon. Y después os recuerdo los demás que os habéis suscrito. Muchas gracias, guapo. Esto va a ser... Tienes toda la razón, Martinsito. Esto es Moonblast. Y Mazazo. Todo aquí. Yo estaba haciendo Zapim y me quedé por el chisme. Como les gusta a la gente el chisme, ¿eh? Qué bueno es Flutter, bro. Specs Flutter está roto, cabrón. Ogerpon Water, sí. Pero yo me lo voy a quitar al Linetalus y no va a tener chance a tirar Freeze Dry. Venga, una duda. Si estoy en el campo psico y tengo el Targonite sin tercastializar, sí. ¿Por qué no me deja de hacer Steam Speed? Porque el objetivo no toca el suelo. O sea, el objetivo toca el suelo. Al revés. Al revés. Después de ser campeón de World se puede ser... No. Por ahora tengo que centrarme. Seguir con cómo estoy gestionando mi vida a nivel profesional. Esto es, sin lugar a duda, secundario, gente. Aparte que llevo... Llevo 7, 8 meses con ella, gente. O sea... La madre que os parió. A ver, se ha acabado el Terrain. Esto va a ser Fuerza Lunar aquí. Y tengo que cambiar a Rilla, ¿eh? Tengo que cambiar a Rilla por Overpond. Y Moombla hasta... A Ninetales. Después el Rilla Boom con Grass y Glide ya limpia. Ya limpia. Vale. Oye, gracias por el follow, ¿eh? Gente, si... Por casualidad, estáis viendo el streaming. No podéis apoyar el stream con un Terrain o un Prime. Por favor, dejad el follow al canal de Twitch que estamos a nada de los 41.100 seguidores, ¿vale? Shadow Ball, eso me mata. Oh, no me mata. Wow. No está tan gordo este Flutter. ¿Qué pasa, Kikigor, cabrón? No, si no tiene nada de malo. Yo y Dre. No te rayes, ¿eh? Simplemente por ser respetable que yo no quiera, ¿no? ¿O no? No me tienen que poner entre la espada y la pared. Que no, no es el caso, ¿eh? No es el caso. Alex, hoy caigo temprano que mañana... Madrugo, perdón por no quedarme hasta más tarde. Buenas tardes. Tomás, gracias como siempre, pero pasarte. Sneaker. Canseco. Muchas gracias, guapo. Muchas, muchas gracias, Canseco. Un grande. Estamos honestos, los stats de Ninetales son horribles. Si no tuviera horribles, sería un Pokémon completamente Chernobyl. Toda la razón del mundo. Sin duda, ¿eh? Muchas gracias, tío, Sneaker. Si sea un baby Alex, ¿sería Sparting Shot? No quiero pensar eso. No voy a hacer bromas con eso. Hola, Junishuta. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, guapo? Ah, el puto Joydrey se está riendo de nosotros. Esto es surrealista. Esto es surrealista. Qué barrabasada el puto Joydrey. Este team está muy OP, ¿no? Aparte de lo que juegas de locos, muy bien. Es un equipo muy bueno. Es osquillar. No, no te voy a banear, Joydrey. Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Lo he comentado antes, ¿vale? El equipo es una recreación de este equipo, ¿vale? De Mihonu Bulbul. Que es un jugador japonés muy bueno. Que, por lo visto, actualmente en Japón, según he leído, lo están hypeando muchísimo a este pibe. Yo no lo había escuchado en la vida, ¿vale? A este chaval. O sea, conozco a los tops japoneses. Pero este tío, como bien os menciono, no lo conocía, ¿vale? Ha quedado top 10 en Rankeds, ¿vale? Y el chaval está seleccionado con Japón. O sea, en Japón a este chaval le están considerando como los mejores jugadores de su país. Así que, nada. Vi el team, le hice un par de retoques. Shoutouts a él por el equipo. Los experts no son los mismos porque su equipo no lo ha hecho público. A este no lo conozco. No, no, ni tú ni nadie, Alistair. Si es que estuve leyendo el otro día, estuve traduciendo tweets en japonés y tal, y lo estaban hypeando al pibe. No lo conoce prácticamente nadie. Pero bueno, el chaval promete. Y el equipo este está bien bacano, la verdad. Ya os digo, hay cosas que son distintas, ¿eh? Por ejemplo, él tiene Trick Room en Flute, yo tengo Icy Wind, yo tengo Follow Me. Él no tiene Follow Me en Ogre Pond. Él tiene Sacred Sword y yo tengo Protect. Hay cosas diferentes. Sí, sí, disfrutón, disfrutón el aliado y el otro. ¿Dejarás el team tuyo en Discord? Sí, de hecho, os lo dejo ya. El documento no está hecho. ¿Vale? Pero os dejo ya el equipo. Vamos a ver. Esto va a ser Champaonite de manual. Champaonite es muy bueno aquí. Overpond Fluter al detrás, me gusta. Overpond Fluter es muy bueno al detrás, sí. Es Specs, es Specs. No me gusta nada Rilla en este matchup. La siguiente gente tiene pinta que saldrá en Switch 2 a ver qué hacen. A ver qué ocurre, tío. A ver qué ocurre. Se me hace difícil pensar en qué consistiría la próxima mecánica de Pokémon. Yo a mí me encantaría un juego sin mecánicas. No sé cómo tú lo ves, Big Darky Master. Vale. Tenemos Hans. No lo veo, Cress Skill Swap. Creo que Cresselia es bueno con Isaac el Crash y Stone Pintantrum. Está bien. Hola, Notroide. ¿Cómo estamos, guapetón? Estoy bien. ¿Y tú cómo andas? Megas está bien también, sí. Buena mecánica. Ojalá una mecánica de hablar a una mujer. Hermano. Mantenemos la calma, ¿eh? Voy a tirar piruleta al hada. Y pataleta. Se lo voy a tirar todo a la Hans. Vale, he tirado Protect de locos. Le echo el focus al Hans. Siempre voy a focusear al Hans en este escenario. No he tirado altera precisamente porque me da igual si me tira Fake Out Heatwave porque realmente he chipeado directamente al Hans. El Hans es mi amenaza en este escenario. Stood, muchas gracias. Y Ogre Pong al detrás se encarga de Heatran. O sea, no tengo ningún inconveniente con que Heatran pegue en ese escenario. Se te quiere, cabrón. Esto aquí va a ser piruleta al hada. Tornadus. Si tengo espacio para coaching, esta semana imposible. Imposible. O sea, está todo lleno. Hoy he hecho ocho clases. Mañana hago siete. Y el viernes hago siete. Imposible, imposible. La semana que viene. La semana que viene podéis ya ir reservando. El martes está a punto de estar fully bucket. O sea, todo reservado. De lunes a viernes podéis reservar, ¿eh? Actualmente hay mucha confianza en mis coachings. Cada vez hay más gente, más personas interesadas. O sea que, de verdad, gracias a todos por el apoyo, ¿eh? Bueno, no, el apoyo. Tío, al final, pues, imagino que a la gente le gusta. Pero también me apoyan a la vez. Riff de Moore, muchas gracias, guapo. Mucho, muchas gracias. Sash. Vendaval gélido. Cookie, ¿cómo estás, tío? Un fuerte abrazo, ¿eh? ¿Tienes espacio en tu corazón? Para ti, sí. Bonanit, Vivi. Prefiero pagar un coaching que a mi abogado para que me saque la nacionalidad. El ice spinner está básicamente por el... Para quitar terrens. Es para habilitar a Dragonite, ¿vale? Alex, cenaste? Cenado, cielo. Sí, muchas gracias por preguntar. Contigo vale la pena, crack. Yo me ando apuntando desde este viernes para el próximo. Grande, Wildest. Buenas noches, Alex, guapo. Tengo que descansar. Que vaya bien. Cuídate mucho, Robert. Guárdame coaching para miércoles de la semana siguiente. Porfa, cachorrita. Vale, te apunto a la misma hora de hoy, ¿vale? Te lo dejo ya anotado. 16 de Ryoko. La misma hora. Va a ser Protect Ogre. No, 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 no. No, no tengo tiempo. Es mala play. Esta es Sucker Punch y Ogre Pond. Es mala play, es mala play. Lando Clear Amulet Sword Dance. No lo veo. Clear Amulet está decente, pero... Es que... A ver si tira Tailwind. 25 la hora, Diegus. Nah, tío, qué choqueada. Perdón, gente. He troleado, troleado. Es muy mala play esta play. Es muy mala play. Es que siempre Sucker al Tornado. Siempre. Tienes que cubrir el Vendaval que he ido para entrar limpio con el... Mira, bueno. Soy demasiado bueno. Falla los movimientos. Es surrealista. Pues nada, Sucker Punch aquí. Y Garrote aquí. Dale, Twill Twill. Dale, le he robado. Le he robado al pibe. Pero siempre Sucker, ¿eh? No puedes dejar que Torrados te pegue sabiendo que estás entrando limpio con Ogre Pond. Ismax. Gracias por ese Prime, guapo. Muchas, muchas gracias. ¿Qué habéis dicho? A ver, por aquí. Te dejé una preguntilla en Discord que se me dio en el coach de hoy. Vale, Pablo. Después te... Te respondo. Qué grande Kugi, ¿eh? ¿Pudiste ver algo de Alcrito? Nada, nada. No pude ver nada. Una lástima, ¿eh? Me hubiese gustado jugarla. Sí, sí. Te tengo en cuenta, Skilly. Te he respondido hoy, de hecho. Muchas gracias, Ismax y a todos. Me ha tirado Rockslide. Está bien. Tengo a Dragonite. Esto va a ser Garrote Liana. Perfecto. Gracias, gente, por todos estos comentarios. Literalmente no había sentido que tanta gente me estuviera apoyando en redes. Es una locura, todo el amor que me estáis dando. Lo agradezco de corazón, ¿eh? O sea... El mes pasado estuve muy, muy, muy mal. Ya me siento cada vez mejor. Siento que estoy superando este pequeño bachecito que ha ocurrido. Y si no fuera, literalmente por los streams... Así que gracias, ¿eh? Pues de corazón. Pero bueno, ya estoy... Ya me noto que estoy bastante mejor. Hace ese, guapos. Un besito. Eso no es coña, pero vaya. Cuando es de noche y no tengo nada que hacer, abro Twitch esperando que estés conectado. Porque das un buen rollo que flipas, bro. Grande, Jotray. Muchas gracias, guapo. Hola, Cateo. Sí, a ver. Hubo una semana... Casi dos que fue... Fue una semana muy negra. Yo intenté no... Pues que no se viera, ¿no? Pero a veces es complicado, tío. Vale. Diego, muchas gracias, guapo. Muchas gracias, Diego, por todo tu apoyo. Viernes 13. Háblame por DM para concretar la hora. Te apunto, ¿vale? Pero no te pongo la hora. Si me quieres decir ya la hora, te apunto entonces. Te apunto. Enseño desde cero, sí. Sí, sí. ¿Esto cuánto queda de Tailwind? Dos turnos. Hostia. Qué bonito eso y Chalester, ¿eh? Qué grande, tío. Me hace mucha ilusión que hayas dicho eso. Mucha gracia, guapo. Dani. Es literalmente una coña. Se nota desde kilómetros. O sea, no le demos boom a algo que se nota que estábamos bromeando. Vale, tira por el TEC. No pasa nada. O sea, ¿alguien se ha rayado por el tema de los hijos? ¿De verdad? Es que le está dando aquí mucho bola a Dani. Y es que se ha notado, creo yo, desde kilómetros que era completamente de broma. Martín, por favor. Claro que ha sido una puta coña, tío. Era broma. Ah, está bromeando él. La madre que lo parió a Dani. La madre que lo parió. Está bromeando él, gente. Que... No rayéis. ¿En qué bote le pondría? Riyabum. Eh... Perdón. Es que me ha salido del alma, tío. Me ha salido del alma. Eh... Eh... Necesitaba decirlo, eh. Yo lo pondría Vaporeon. Mi siguiente hijo, Ferro Paladín. La madre que me parió. Nah, esto es Extreme Shadow Ball y ya lo tenemos. Vale, nice. Te hubiera gustado ese nombre, ¿no, Gusox? Sí, lo sé. Es que me tengo que comprar unos auriculares, Alejandro. Tengo que hacerlo. Mañana que tengo tiempo... Tengo tiempo... Eh... Voy a comprar los auriculares. Como empiezo los coachings por la mañana, acabo relativamente pronto. Acabo a las 8 de la tarde mañana. Eh... Entonces, tengo tiempo... A partir de las 12 hasta las 4. Para encargarme de... De hacer un par de pedidos y más cosas. A mí me llamaban... Junior, eh. David Suicun. No es coña esto. En mi familia me llamaban... Me llamaban Junior. Porque mi padre es Alex y yo soy Alex. Entonces, eh... Me llaman Junior. El Ultra Rumble. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es el Ultra Rumble? Mejor que los del Pana de lo Más son esos nombres. Truers, Truers. Truers. Hola, Saltiacorn. Vale, por favor. Puede darle ya. Yo soy Junior con el curro. Con mis tíos también. Al principio no me gustaba tanto. Ahora es así. A mí me gusta, eh. Ya no me llama nadie Junior. Pero me gustaba mucho en su momento. Ahora lo pienso. ¿Tu padre ve otros streams o solo tiene Twitch para verte a ti? No. Ve muchos streamers. Ve muchos streamers. Lo sabes, seguro que es de los auriculares. Que a veces no te enteras de nada. Es 100% de los auriculares. A mí me llaman Junior. ¿Cómo se llama tu padre? ¿Tu padre fue quien te enseñó los pokémones? No, no, no. Teja otro mensajín para dos reservas de coaching. Dale, Pablo. Me voy a poner la confi, guapo. Vale. Vamos a jugar otra partidita. ¿20 horas España te queda bien para el coaching? Más temprano. Los viernes no, tío. A las 20 horas, los viernes no. Si fuera hoy, por ejemplo, hoy he hecho un coaching a las 8 y media, por ejemplo. Pero sí, contáctame por DM. Es mucho más fácil, Wildest. Tranquilo, Pablo. No pasa nada. ¿Qué tal, Manuel? Todo bien, guapo. ¿Tú cómo andas? No vienes a las 20 horas, hay fentanilos muy tarde para Uber. Literal. ¿Cómo te vas a dar, Junior, si tienes VIP en los clubes de Orihuela y Carabanchel? Estamos haciendo trending Carabanchel, eh. Se me ha dormido el pie. Me cago. Me cago en Dios. Qué sensación más desagradable. No me pasaba hace dos meses o más. Te has convertido en Echenique. Me gusta la referencia. ¿Notas Lokix corriendo por la pierna? It's running. Es como Rafa Nadal en la rueda de Prince. Esa es buena también, eh. ¿Cuántos turnos te dan a despertarse el pie? Nada, nada. Ya está haciendo efecto. Oye, este pavo literalmente está haciendo la guarra de a ver si se me cae la conexión. Vete a tomar por el culo. Qué cerdo, tío. Qué cerdo, qué cerdo. En la choco, sí senyor. Sí senyor, lo esclavau, eh, casi un ou. Lo esclavau, puterín. Vale. Mims and Dreams. Gigi. Siguen, siguen, siguen. Mims and Dreams. Mims and Dreams. Mims and Dreams. Mims and Dreams. Gracias.